Súbelo a todo, súbelo a todo, súbelo a todo, súbelo a todo, por mi casa, por mi casa, pues en eso de tu tipo, diario se tira en los topos, por la esquina, tepe, marro, link, el pipo, pipi, súbelo, 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 súbelo. No somos un programa cualquiera. En la red, llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad. Política. Farándula. Sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta En la Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, si acaba de iniciar el toque de queda de todas las noches en la red. Claro que sí, esta noche estamos activos. Tenemos aquí el estudio full de artistas y yo sé que ustedes en casita se lo van a gozar. Porque en este bloque de la noche tenemos a dos que hoy van a detonar en la red, mi querido Marlon. Así es, recordándole a todas las personas que nos están viendo como cada día, nuestras redes sociales están en la red oficial RD. Y yo voy a dejar que mi querida Jainel nombre a los invitados de hoy porque sé que usted que está ahí va a estar conectado en la red con nosotros. Tenemos aquí con nosotros a Tato X5 y Negrete Game Over. Los ñaños. Los ñaños, los ñaños. Si no son ñaños, son ñiñas. Bendiciones en abundancia, bendiciones en abundancia. Estamos activos, lo que usted diga. Gracias a irnos a estar aquí con nosotros. Estamos en la red, estamos en la red. Claro, si no están en la red, no están en nada. Mira, Tato está en la red desde hace mucho tiempo ya. En la pandemia, él sacó un tema que fue muy sonado en este tiempo donde los dominicanos estaban súper, vamos a decirlo de esta manera, como presos en sus hogares. Pero que este tema que tú hiciste, estoy en detone, que toda la República Dominicana lo bailó. Quiero que nos cuentes un poquito de cómo nació y también cómo te cambió la carrera en ese momento. Bueno, antes que todo, gracias por la oportunidad. Crow Studio, ustedes, ¿me entienden? Son una gente que la tienen bien prendida. La red, todo el mundo tiene que estar claro, tiene que apoyar a esta gente, que son gente que lo hacen de corazón y viven apoyando el talento dominicano, ¿me entienden? El detone fue algo orgánico. Por eso fue que ese tema se fue viral, se fue mundial, porque fue algo orgánico. Oye, y ahí me presentó el tema, me dijo, oye, si ese tema no es contigo, ese tema no sale. Cuando yo me monté en el tema, él se lo mandó un amigo de él, un DJ. ¿Qué es lo que oye eso? Y el DJ filtró eso, ¿me entienden? Por todos los lados, sin video y sin nada, un simple audio, ¿me entienden? Cuando la vaina se va a meter, se mete como sea. Cuando Dios dice, eso está para ti, eso está para ti, se lo mandamos al DJ, el DJ lo fundió por el mundo entero, el DJ se fue, tuvimos que hacer los videos, oye, la pegada nos obligó a nosotros a tener que hacer el video a la música. Oye, eso. O sea, que el primero fue un audio. Sí, fue el audio, la música estaba pegada sin video y sin nada, un audio. Entonces, a nosotros velados es que tuvo la música, le hicimos el video, cuando le hicimos el video, limpio en la casa. Pero lo malo para ustedes en esa parte fue que no pudieron tocar fiesta. Estaban en pandemia, tocamos fiesta, pero fue muy poca, tú sabes, no había diligencia, no había vida, no había búsqueda, como decimos nosotros. Mira, tiene muchísimas reproducciones en distintas plataformas, como en la red, ¿verdad que sí? Sí. Pero, ¿cuánto has facturado, Tato, con ese tema? Se factura, tú sabes, para uno comer, no digas que es la gran cosa, si te digo a ti, digas que no hemos buscado, digas que millones y vainas, ¿no? Se ha facturado, tú sabes que en el proyecto de la música se gata mucho dinero también. Sí. Pero nosotros, gracias a Dios, con ese tema, con el de Tony, con varios temas más que nosotros hemos soltado, nos llega por lo menos para nosotros comer arroz con habichuelas, por pila, ¿entiendes? Muy bien. ¿Y ustedes dos ahora son un dúo o...? Sí, ¿cómo está ese camino para...? Nosotros somos dos altitas de la misma compañía, Make Money Music, ¿entiendes? Entonces, como somos altitas de la misma compañía, hemos colaborado en un par de canciones y las canciones se han pegado. Gracias. Entonces, tenemos ahora mismo el dembow número uno, lo tenemos nosotros pegado, súbelo a todo el que sabe, sabe, súbelo a todo. Háganse lo loco, síganse haciendo lo loco. No, güey, aquí fue el dembow número uno, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? A nosotros, güey, que a la gente le gustó la química, le metimos otro tema más, andamos como con dos temas por ahí prendidos, súbelo, súbelo y súbelo a todo, los dos. Y venimos con el Remy, con Crazy Can, en estos días, súbelo a todo Remy, que la gente está esperando eso. Un video, un video, te tenemos por ahí. En el caso tuyo, Tato, tú empezaste con rap. Sí. ¿Y en el caso tuyo? Igual. Igual. Sí, no, porque en verdad aquí todos somos raperos, lo que pasa es que la diligencia, tú sabes, uno trata de hacer la diligencia, para buscar lo que es el moro y comprar a su casa, a su familia y todo su vaina, hay que hacer su dembow, hay que hacer música comercial. Pero al final, todo el que me conoce sabe que yo lo que soy es rapero, todo el que conoce al compañero sabe que el compañero es lo que es rapero. Y tú, ustedes entienden que el, discúlpame, que el dembow de ustedes se parece a lo que estamos escuchando ahora, viene siendo como quien dice de la misma rama, que ustedes están haciendo algo diferente al dembow que estamos escuchando ahora. Muy diferente, muy diferente, yo creo que estamos muy diferentes, porque tenemos un productor ahora mismo, el productor que tiene los colores nuevos de ahora mismo. Entonces nosotros tenemos eso en la mano, ahora mismo, han tratado de hacerlo, no van a poder, déjeme decirle que somos nosotros los ñaños que tenemos la vaina. De ese dembow pueden hacer otro, no sé, parecido, pero ese no. Súbalo a to, súbalo y prende. ¿Tú puedes cantar un ching? Claro, sí, yo quiero escucharlo en ching. Súbalo a to, súbalo a to, súbalo a to, súbalo a to, por mi casa, por mi casa, por mi casa, por eso de todo tipo, diario se tiran los topos, por la equina TV, más rulín que el pipo pipi, súbelo, 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 sí. Entra pa' mi callejón que yo tengo los metales, los cuero que la droga por todos los canales, súbelo, 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 sí. Desde que se van a prender los tapacos de inmediato, no apague la bocina, dame esa hoja, yo lo que quiero es que súbelo, 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 sí. Yo sé que la gente en la red lo está subiendo, pero también tengo entendido que tú tienes una colaboración con Lápiz Consciente y Químico Ultra Mega, entonces queremos saber cómo se dio esa colaboración con ellos. Sí, gracias a Dios, tú sabes, todo el chamaquito de aquí, de República Dominicana, que comienza a bregar con la música, siempre tiene un sueño, ¿me entiende? Que graba con los pirales, dígase el lápiz, dígase el tóxico, dígase vaquerón, ¿me entiende? Porque, no sé en otra persona, ¿me entiende? Pero lo que a mí, a mí me influyó mucho la generación de ellos, ¿me entiende? Eso fue lo que me dio a mí la gana de yo ser altita, de yo ser rapero, de yo ser música, me la dio lo que él compró récord, me la dio lo que él apiconsciente, me la dio lo que él tóxico, ¿tú me está entendiendo? Entonces, Dios sabe que yo no estoy hablando mentira ni nada, una de las cosas que yo tenía, ¿me entiende? Como sueño, era grabar con un pilar como el lápiz, tú sabes, y gracias a Dios se dio la oportunidad y en verdad, en verdad no la vamos a bajar, porque eso son cosas que hacen a uno pensar y asimilar, guau, por lo que yo estoy luchando en verdad, en verdad vale la pena, porque yo lo que ayer soñé, hoy en día lo estoy cumpliendo. Entonces, tú ves de la forma que, un ejemplo, el tóxico trata a uno, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Tú dices, guau, pero a veces uno ve personas que no tienen nada, ¿me entiende? Y les gusta humillar a la gente. Totalmente. Y tú ves que hay gente que tiene su posición, ¿tú me entiendes? Se comportan como la gente, con la gente, no humillan. Entonces, ahí uno lo que aprende, ¿me entiendes? Y uno dice, tengo que seguir aprendiendo de la gente, ¿me entiendes? Tengo que tener el pie sobre la tierra, no me puedo volver loco, porque al final hay gente que tiene más que uno, tiene más trayectoria que uno, tiene más respeto que uno y se mantienen humildes. Tú sabes, al final, en muchas ocasiones, vale más respeto que el dinero. Eso es así. Y para mí, para mí, grabar con el lápiz, como también grabar con tóxico, grabar con un vaquerón, grabar con joven, es un logro, ¿sabes? Porque eso fueron la gente que incursionaron a nosotros. Lo inspiraron a ustedes. Lo inspiraron a que hoy en día nosotros seamos raperos. Y en ese mismo orden, para los dos, esta pregunta, ¿a quién ustedes soñarían con abrirle un concierto? Que tienen una oportunidad de abrirle un concierto, ya sea nacional o internacional. A los ñaños, a los ñaños. Abrir un concierto a los ñaños de una vez. Suelten a Negrete adelante, el loco sale, súbelo a tos, súbelo, sóbalo, en detone, nosotros mismos abrimos. ¿No soñarías con abrirle a un grande de tu ser, porque eso te impulsa también. Pero no como abrir, no. Entonces, que los parís de nosotros nos vamos a tener que abrirlos, porque nosotros vamos a tener música para que no se acabe. No pueden subir a nadie, nosotros vamos a subir nosotros. O sea, de abrir, ese no es como un sueño mío. Abrirle el parís a ningún artista. Tú sabes que nosotros... O sea, si ahora mismo te llamo a un artista internacional y le dicen... Ven, para que te conozcan en mi país, en Brasil, por ejemplo. Ya eso es una diligencia. No, porque hay artistas que dan la oportunidad de esa manera. Te dicen, mira, la forma mía de apoyarte es que tú me abras este concierto y por ahí tú te... Ahí yo hago esa diligencia, pero no mi sueño, ¿sabe? Eso es lo que le quiero decir. Por ejemplo, ya ustedes tuvieron la oportunidad de grabar con pilares del género urbano. Tú sabes que hay muchísimo nuevo talento ahora mismo. No les llama la atención hacer una colaboración con uno de esos muchachos que están haciendo su diligencia. Claro, sí. Y que así mismo como ustedes tuvieron su pegada de la nada en la pandemia, pueden ellos también hacerlo ahora mismo, como está un J1, vamos a decir así. ¿Con cuál es artista nuevo talento le interesaría grabar? Bueno, nosotros todo el tiempo, tú el que no conoce el proyecto de nosotros, sabe que nosotros, los ñaños, siempre ayudamos, tú me entiendes, los que vienen subiendo, sea del bloque de nosotros, sea de otro bloque, nosotros siempre colaboramos, ¿sabe? Siempre nosotros colaboramos, nosotros no nos quedamos con el bizcocho diquetero para nosotros, nosotros sabemos lo que es compartir el sonido, compartir la fama, porque hay artistas, la mayoría de los artistas, ¿me entiendes? Que quizás por eso el género urbano dominicano no está más alto de lo que está. No les gusta compartir su plataforma, ¿me entiendes? Hay gente que no les gusta compartir ni siquiera su íntegra, ni siquiera si te suben no te etiquetan, cuando no es que no te suben, es increíble, ¿me entiendes? A veces uno tiene colaboraciones con Artita y tú subes un detrás de cámara, tú subes un video, fulano, 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 y ni siquiera tienen la humildad de comentarte ese pozo. Eso es así. Eso no te quitan, ¿entiendes? Por lo menos comentártelo, fue eso viene duro. Entonces, cuando uno conoce Artita, ¿me entiendes? Que tú colaboras con ellos, te apoyan el disco, te suben los posts, son amigos tuyos aparte de la música, tú dices, wow, pero en verdad hay gente en este negocio que vale la pena y que apoya, ¿me entiendes? No todo el mundo igual, porque no todo el mundo igual. Y los nuevos talentos, tú sabes, nadie puede afligirse ni nadie puede detenerse porque tú vas al otro día que es la cima, ¿me entiendes? Mira. Ayer yo estaba tirando pollo en Kentucky, decidí, y de repente, ¿me entiendes? Llegó un momento que no me sentía como cómodo, a gusto, trabajando allá, y tuve que irme, ¿me sabes? Tuve que renunciar, para yo seguir bregando lo que es mi música, ¿sabes? Y en cuatro meses entró el detonante, en plena pandemia, tú sabes. Entonces son cosas que uno nada más tiene que darle gracias a Dios. Sí, pero no me respondiste con cuáles te interesaría grabar ahora mismo. Bueno, ahora mismo nosotros estamos abiertos para trabajar con cualquier ponente que quiera, ¿me entiendes, brega, con nosotros también? Sí, ya nosotros tenemos colaboraciones con Yehuan, con Dova Montana, con Yaisel, con Fotel, con todos los tigres. Mira, ahora mismo hay un auge dentro del mundo urbano de malas palabras, letras obscenas, que mucha gente en distintos ámbitos sociales como que lo rechaza. ¿Qué piensan hacer ustedes para salvar estas letras y escribir más limpiamente y poder tener su música racionalmente? Sí, eso es lo que ellos quieren hacer, porque quizás no. Hay que ver cuál es el norte, porque yo quizás son explícitos. ¿Sabes que hay diferentes públicos? Nosotros somos completos jamón que su pollo, nosotros tenemos todos los condimentos, todos los sabores, todos los colores, nosotros tenemos todos los sabores y todos los colores. Nosotros estamos claros que hay diferentes públicos y para todos esos públicos nosotros tenemos su música. A usted le gusta la música limpia, nosotros tenemos esta balada. Claro. A usted le gusta la bajumundería, nosotros suba la taza, suba la taza, suba la taza y digo, esa balada y prende, esa balada y prende, suba la taza, suba la taza, suba la taza, ¿me entiendes? Sí, la taza. Mira, Tato, tú sabes que como compositor vi que tú tienes tiempo trabajando la parte de composición también. ¿Tú le has escrito a otras personas, a otros artistas? En verdad, no, me gustaría incursionar en lo que es escribirle a otro artista, tú sabes. No le he escrito, no he tenido la oportunidad todavía de componerle a ningún artista. Es uno de mis sueños también, tú sabes, componer para otro artista. O sea, lo que pasa es que todavía no ha llegado la oportunidad, pero cuando llegue vamos a estar súper preparados, tú sabes. Tú compones tu parte cuando ustedes hacen... Claro, claro, uno es fundido con la macota. Uno lo hace de ahí a ahí, uno lo hace escrito, uno lo hace como sea. Lo de en vos lo estamos haciendo de ahí, porque el sábado cuando a la gente le gusta de ahí, le llegamos. Le di el código. Dentro de las urbanas, ¿tienen alguna colaboración o puede de que venga algo? No, ahora mismo no hay colaboración con urbana ni nada, pero... Hay una perversa que la está rompiendo. Sí, no, la ambición es para la perversa, tenemos que romper cualquier cosa cuando llegue su tiempo y ellos crean y entiendan, nosotros estamos puertos y dispuestos. Ustedes están trabajando para ustedes, para el público. Claro, nosotros estamos trabajando para el público, tú sabes, para tirar para adelante, para no quedarnos en el lodo, porque al final, el que no hace la diligencia se detiene. Eso es así. Si usted no hace la diligencia, usted va a estar todo el tiempo detenido. Ahora, si usted hace la diligencia, usted no va a estar detenido. Ya llega. Tú sabes que en los momentos creativos, una pregunta un poco personal, pero me gustaría que ustedes fueran sinceros y también se le pueda aportar un poquito a aquel que está en el proceso. Hay muchos artistas que en el momento creativo usan recursos, sabemos cuáles, para crear. ¿Ustedes usan algún recurso? ¿Ustedes les fluye su idea natural? Los ñaños son los ñaños. Los ñaños son los ñaños, los ñaños son Rolayers. ¿Por qué los ñaños? Los ñaños, esa es la familia de nosotros. La familia. El manito, el manito. No menciona nombre. Es el combo de nosotros. 63 tígeres. Una red como los ñaños, como dijo mi hermano Chocolero. ¿Mentiendes? Ojita, maño. Entonces la pregunta, ¿cuál fue? Cuando tú compones, cuando tú vas a crear, ¿tú creas de manera natural o recurres a hacer algún recurso para poder crear? Pero nosotros, en verdad, el romito, no puede faltar. Sí, no, claro. No, no puede faltar el romito. Yo he visto gente así, que si no es como el romo al lado, mira, no hablaban de loco. No puede faltar el romito. Al lado o al frente. No puede faltar los medicamentos, ¿me entiendes? Ah. Entonces, aparte de, aparte de, tiene que estar la musa, lo muy importante. Sí, sí, sí. ¿Y el productor? ¿Cuál sería la musa, padre? El productor no. Brian. L.R. O sea, ojo materno. Brian. Hay bobo. Miren, yo creo. Pero también, no te voy a la cotorra. Nosotros, nosotros lo hacemos. Ajá. Hasta sin nada, porque en mayoría de estos los discos nosotros no es igual. Es el mensaje que yo quiero dar. Es el mensaje que yo quiero dar. Que no es que, ah, pues entonces si ellos no se. Exactamente. Si ellos no se tripean y se vacilan, ellos no tienen musa. No, 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 no. Hay artista que no escribe si no están. Hasta acabado de levantar de la cama. Y hay que meter mano, se mete mano. Ellos dos cantaron ahora mismo y estaban como que tenían el vila, el saogo ahí. Es que eso está ahí, eso está ahí. La práctica, la práctica. No ando en na, ni na, ni na, ni na, ni na. Me enamoré de la globe con peine banana. Me dio en mi tú y no le cogí el peso a la tana. Y no ando en na, ni na, ni na, ni na, ni na. Yo. No ando en na, ni na, ni na, ni na, ni na. Me enamoré de la globe con peine banana. Llegó mi turno. Le cogí el piso a la tana. Y no ando en na, ni na, ni na, ni na, ni na. Ay, ay, para que la sienta, sí, para que la sienta. Cuero droga pistola, la calle está violenta. Yo me la vivo de tigre en cámara lenta. Y la vivo ruling, siempre estoy parado en treinta. Si te pone bruto, puede que te peques. Movimiento calculado siempre con la peque. Bajar los cheques, loco con los machetes. Me enchuquito o me molino, digo petete. Con cocinete Hásela con reguilete Que tengo tigres sin capucha Que tienen grillete Activo 20, 30 Moca con los dedos No ando en Ni na, ni na, ni na, ni na Me enamoré de la glo con peine de banana Eso se llama ni na, ni na El Rama, psicópata Vamos a dar sus redes sociales Porque yo sé que mucha gente De parte de esta entrevista De En La Recta Van a recordar muchísimo Vamos a recordar sus redes Para que todas las personas Que están ahí lo sigan también Estamos activos en el Instagram Tatolx5 Arroba Tatolx5 Nos pueden seguir en YouTube también Arroba Tatolx5 Negrete De En La Recta Para que se vacilen Para que se tripe Con nosotros De vista como es Yo necesito que tú cantes Un pedacito de detone Porque yo sé que la gente También está ahí Esperando ese corito Un, dos Trito Y en detone En detone Ay, todavía en detone En detone Y ya me subió Me detono 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 No la siento No Que no la siento No No la siento No Que no la siento Tú estás loco Toda la red Los ñaños son los ñaños ¿Quién o vay? Bendiciones en abundancia Que ustedes digan Que pueden estar En todos los lados Pero si no están Si no están En la red No están En nada Si no Claro Señores Señores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.